Bueno, yo me suelo quejar, ¿no?, de también las de Slam y estas mierdas. Y quería traer un poema de la hostia, pero es que no tenía nada. Y es la verdad, yo he tenido que tirar de libreta vieja. Y me acuerdo que le hice un poema a mi tía sobre el cáncer. Porque la pava es una guerrera que te cagas. Así que quiero dedicarle este poema a mi tía, que no me va a ver o no me verá, pero es por ti. Se titula Haters del cáncer. Fíjate, fíjate que mi ego me arrastraba a sentirme poeta. Pero no, hoy solo soy Alba y nada más. Hoy solo tú y yo, a golpe de mis versos, de cara, querida pesadilla del trece y lo que no te dijimos nosotras por miedo, lo dijiste tú. Aquí estoy, desnuda de tus miedos, tu hater favorita. Dislike a tus colores, dislike a tus efectos, dislike a tus remedios, dislike a todas tus formas, dislike a ti. Me vas a denunciar por acoso, voy a hacer que asciendas tanto a la cima para que a la hora de bajar supliques morir a tus propias víctimas. Joder, tus propias guerreras, tus supervivientes. Te destruiría con palabras, puñetazos de rabia contra la pared incluso. Cambiaría mi vocación con tal de aniquilarte. A mí, a mí me la suda la venganza. Pero ¿sabes qué? Que tú no eres de envidia sana. Cuando eliges, arrasas. Eres de todo o nada. Quieres, quieres, quieres y quieres. Sin embargo, hoy, hoy, tu gladiadora, tu mala hierba, tiene a su caballo ganador. Y hoy no está sola. Te has llevado mucho de ella, de nosotras, de todas. Sin embargo, nunca. Y eso te jode, te mata. Esos momentos en el SEAT, por largas carreteras, gritando a pleno pulmón como si no hubiese dolor. Dance monkey. Las cortas letras de año nuevo, con las batas de la abuela, largas charlas abiertas, ir a mercadillos y picarnos con las ventas, duras vestimentas, con tu gran sentido de la moda, reírnos por cualquier cosa. Hoy, no solo soy Alba, soy tu sobrina, tu fiel admiradora. Y el cáncer, nuestro mayor enemigo. Somos haters del cáncer. El cáncer, nuestro mayor enemigo.